Según un estudio de una red social, las argentinas somos las más infieles de toda Latinoamérica. Ponele. Nos llamó la atención este dato. Entonces, ¿qué hicimos? Salimos a preguntarle a las mujeres si realmente fueron alguna vez infieles y por qué razón. ¿Alguna vez fuiste infiel? Sí, una vez. ¿Por qué fuiste infiel? Y salía mucho con los amigos, no me daba mucha bola, me fui de vacaciones y bueno, ahí pasó. Sí, fui infiel. ¿Muchas veces o una sola? Sí, no, bastantes, bastantes. Estoy casada y estoy con un hombre casado hace 10 años, no se conoce. Y no voy a hablar más porque nos puede estar viendo. Me fui a vacaciones y cuando volví me enteré que mi novio estaba de novio con otra chica. ¿Fue por venganza? Sí, por venganza. Y mirá, estaba volviendo de bailar y fue con un remisero. Porque descubrí que mi marido era infiel. ¿Qué hiciste? ¿Con quién? Con su mejor amigo. Ni regalos caros, ni viajes exóticos, ni restaurant de primera línea. Si querés que realmente esté a tu lado y que sea fiel, aténdela, mimala, cuídala, préstale atención, escúchala. Y si no, ya sabés lo que te puede pasar.